Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de 5 días agro, como siempre, con toda la actualidad, novedad de lo que acontece en el campo, el ámbito agropecuario en general y cómo le está yendo en general a este motor tan importante de la economía paraguaya. Siempre lo mencionamos, si el campo le va bien, esto directamente se repercute en los números macroeconómicos y al final del ejercicio tenemos números positivos y esto ya la banca matriz siempre nos lo muestra, un clima de negocio favorable que actualmente estamos arrancando también a raíz del desempeño que va teniendo el campo en general. Si bien la ganadería, que es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, está teniendo quizás algunas situaciones o algunas coyunturas un tanto adversas, principalmente en la región occidental, en general el negocio de la industria cárnica está encaminada hacia un escenario mucho más positivo con la habilitación de mercados internacionales, ingresando hoy a Estados Unidos, Canadá, lo cual eleva la vara tanto de exigencia como de calidad de lo que hoy se está haciendo a nivel genético paraguayo y por supuesto también estimula esto a que tanto inversionistas como locales ganaderos puedan seguir trabajando y haciendo rodar este mega engranaje de la industria cárnica como tal. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, usted ya sabe, quizás ya habrá escuchado en estos días estamos preparando un material muy especial, líderes de la ganadería, que es un compendio, una especie de guía telefónica donde queremos compartir algunos de los principales rostros, sus historias detrás de las marcas que hoy vemos y cómo se están consolidando en el mercado, también porque en un poquito de su visión en torno a lo que les falta o los desafíos que todavía tiene la ganadería paraguaya para que al fin y al cabo esto vaya en un compendio y usted pueda acceder a este material que en semanas más va a estar disponible. Hoy tenemos un invitado de primer nivel, él es director de Las Talas, una firma que se dedica al mejoramiento genético realmente de vanguardia a nivel país. Nos acompaña Ignacio Llano con nosotros en esta tarde. Ignacio, como también, buenas tardes. Muy buenas tardes David, cómo está aquí, atento a aportar a este proyecto que tiene, que es muy interesante. Si bien tuvimos que decidir en qué rol te entrevistamos Ignacio porque también está al frente de la asociación de creadores de Brahman del Paraguay, bueno, un poco del lado de la empresa, del lado genético, porque nos parece que el protagonismo y el rol que tienen las empresas genéticas en Paraguay es muy importante para encontrar el resultado de la carne paraguaya que hoy tenemos. Envidiable a nivel global y gran responsable del ingreso a mercados tan importantes como hoy se están dando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, Paraguay en muy poco tiempo, si bien viene trabajando en ganadería desde sus inicios, realmente el despegue, el golpe que ha pegado en estos últimos años es impresionante y gran parte de eso se debe a la genética, sin duda. Realmente es admirable el trabajo que han hecho todos los sectores. El privado, por supuesto, un rol fundamental y el Estado también en dejar hacer y atraer proyectos interesantes en este rubro. Por supuesto. Las talas, ¿cómo arranca? ¿Hace cuánto tiempo arranca? Y hablar un poco de cómo se están consolidando. Creo que manejan todas las razas del mundo, básicamente. Impresionante el catálogo que tienen. Realmente sí, justo estamos ahora armando la edición que vamos a lanzar durante esta expo internacional, ahora que arranca en dos semanas. Y si tratamos de poner, son más de 200 toros de más de 20 razas a disposición de todo nuestro mercado paraguayo que está haciendo un trabajo espectacular y bueno, cada uno tiene su raza, cada uno trabaja con su herramienta para mejorar el lugar donde produce y todos apuntan a producir más carne y que el animal primero se adapte a su ambiente. Totalmente. ¿Las talas hace cuánto tiempo están en mercado? Bueno, las talas arranca con la venida de mi tatarabuelo realmente. Ah, mira. ¿Cuántas generaciones entonces? ¿Tres? Y son más de cinco realmente en Paraguay. Mi familia, la familia Llano viene al Paraguay después de la guerra grande. En 1870, al terminar la guerra, llegan a Misiones, Paraguay, y ahí arrancan haciendo ganadería. Siempre ganadería hasta hoy. Esos campos, bueno, generaciones de mi tatarabuelo, luego mi bisabuelo que eran 15 hermanos, cada uno también siguiendo ese rubro. Luego viene mi abuelo, el famoso Raimundo Llano que también fue el fundador de las talas. Era como tal arrancando en un establecimiento que está en San Juan Bautista a Misiones en el año 1920. O sea, de esa venida de Loñano en 1870, luego mi abuelo, paterno, arranca las talas en el 1920. Se hicieron 100 años ahora durante plena pandemia en el 2020. Por 100 años sacamos un libro contando esa historia maravillosa y realmente trabajando en el mejoramiento genético ya desde esa época, primero con la introducción del Angus, luego ya en los 60 y más intensamente en los años 70 en la introducción del Brahman. Exacto. Ya se veía venir esa falta de rusticidad y esa falta de adaptación del animal británico, que era el Angus, el Hereford, el Shorton, que también había en esa época. Bueno, ya con problemas de adaptación por nuestros climas que todos conocemos, pero los animales conocen mejor que nosotros y esa humedad, ese calor. Imagínate ahora también con todos estos cambios, estos ciclos de repente que vienen incluso más calurosos. Y bueno, ahí fueron ingresando el Brahman por un lado, el Nelor también, que son dos razas cebuinas que hoy son los pilares de la ganadería, junto a otras razas también que aportan lo suyo. Pero así se fue dando y la historia de la ganadería Paraguaya realmente es fascinante, tiene más de 500 años, pero yo creo que este impulso de estar entre el top 10 de exportadores de carne del mundo y también ser un jugador importante fue un trabajo de los últimos entre 20 a 30 años. Exacto, un salto exponencial, son muchos, muchos ciclos ya por medio, la curva como que iba muy lenta, pero en los últimos años un despliegue total. Estoy imagino gracias a la genética, la biotecnología y todos los avances que hemos podido tener. Y sí, realmente sí, porque la genética, bueno, lo primero es rentable porque permite a los ganaderos poder producir más carne en el mismo espacio. Claro, mayor eficiencia. En mayor eficiencia finalmente, producir más carne en menos tiempo, eso te genera un excedente para poder hacer inversiones, mejoras, pasturas, aguachis, carlos, potreros, todo el camino para ser más eficiente. Claro, interesante. O sea, quinta generación, Ignacio, y la sexta por ahí en camino. Sí, en camino, en camino. En camino, la sexta generación no solo de parte mía, sino también de mis primos, de varios de mis primos que trabajamos juntos en este emprendimiento. Que no solo es ganadero de genética, sino también es agrícola, en el mundo de la agricultura también. Y hoy la gran mayoría está integrando esos dos sistemas. Sí. La gran mayoría está viendo esta oportunidad y yo diría que es el futuro también de hacer esa consociación de agricultura-ganadería y ahora está entrando muy fuerte también en todo el tema forestal. Mira, totalmente. ¿En qué zona están ubicados ustedes? ¿En el Chaco o en el Máquina? Nosotros estamos en el Chaco. Originalmente las talas en Misiones, ahí donde todo arrancó. Todo lo que es San Juan Bautista, la ruta cuarta también de Ia Pilar, o sea, aquí en Misiones. Después también, por lo de Independencia, que sería entre Guaidá y Cazapá, donde tenemos un campo agrícola, donde está el confinamiento nuestro. Gran parte de la recría del sur también va ahí. Ok. O sea, la cría en el sur, la recría en este lugar con la Independencia y también en el Chaco. Mira. También en el Chaco Central, zona de Loma Plata y también al sur de Neuland y también otras unidades, también hacia Maricales-Tigarrillos, o sea, con todos los ecosistemas esos de Chaco Central. Claro. Interesante eso. Y ahora, en los últimos años, Ignacio, me imagino que la gran cantidad de razas que han podido evolucionar y adaptarse también al país, mucho sea por las condiciones mismas, particulares que tiene nuestra tierra como tal, ¿no? Totalmente. Uno va buscando las razas que se adaptan. También mucho prueba y error. Claro. Y esta prueba y error viene ya desde que se empezó a criar. Uno va criando, ve cuál es el animal, si no es descarta, sigue con otra prueba y así. Hoy en día hay razas que claramente se sobresalen sobre el resto, por eso la gente ya va apostando a esas razas, que son las razas que primero, primero tienen que estar adaptados al lugar. Claro. Si vos no estás adaptado, no podés producir, no podés comer. Sí. Bueno, ocurre también con los humanos, ¿verdad? Cuando hace tanto calor, vos estás en un lugar tanto calor, vos no podés comer. Claro. Y al animal le ocurre la misma cosa, tiene cierta temperatura, el corporal animal hace cierto calor, no come, no se desempeña, baja de peso, entonces ocurre lo mismo con el animal. Por eso que lo primero es adaptación. Claro. A eso, como producimos carne, tenemos que buscar al animal que tenga aptitud carnicera y poder sostener con esas estructuras, poder sostener toda la carne que se quiera producir. Claro. Entonces para eso también tienes que tener una funcionalidad de poder tener buen desplazamiento, caminar bien. Si vos caminas mal, no estás adaptado, no podés caminar, no llegas a la comida, no llegas al agua, entonces viene todo de la mano y la elección de la raza es fundamental. Y en eso se seleccionó muy bien, los ganaderos paraguayos hicieron un trabajo espectacular y todas estas empresas de genetia, también las talas entre ellas, buscando siempre y trayendo material que pueda servirle al grueso de nuestra ganadería. ¿Muchos ganadores campeones por parte de las talas? Sí, las talas, aparte de esta empresa de genetia, bueno, compite también en exposiciones desde hace años, desde que arrancaron estas competencias, desde que empezó a participar en exposiciones de la década de 60, no dejó de participar un solo año en exposiciones. La exposición es más importante, hoy es la exposición internacional de julio, es la de nuestra expo de julio de Mariano de los Calonzo, y este año va a volver a participar. Y fueron también variando, siempre arrancó con angus y con animales holandos, que son animales de raza lechera, porque mi abuelo también tenía tambo, o sea, era productor lechero, y fue por mucho tiempo, hasta que en un momento, bueno, mi papá y toda su generación también estuvieron en el tambo, pero en un momento eso se vendió y se dedicó, todo el foco se puso en la producción de carne. Claro, que es un poco esa tendencia que se está viviendo hoy, y muchos están invirtiendo bastante capital en genética, porque es un poco el camino que se está observando, ¿no? Sí, muchos hablan de que la genética es la punta de la pirámide, y la alimentación es la base, pero, bueno, hay varias teorías, pero también la genética es la base. Claro. Quiere alimentar a un animal que no tiene genética, y arranca la pirámide al revés, arranca mal también, no llegas a ningún lado. Una mala inversión ahí al final. No solo es la cereza, la tota, sino es una inversión que es conveniente que se haga desde el inicio, como también la nutrición, que es la base. La genética y la nutrición son la base, pero, por supuesto, todos los otros manejos, la sanidad del animal. Es importante. Pero hay mucho interés y mucha inversión extranjera, mucha inversión local también de gente que, incluso de otro rubro, que invierte en ganadería porque es una actividad muy, es una actividad de una renta muy consistente, si bien no es la mayor renta, pero una renta consistente, y está mucho también basado en inmobiliario. Y si lo reciben muy seguro también desde fuera, en comparación a los rubros. Y sí, esa seguridad viene también dada por la tierra. Uno invierte en tierra, que probablemente es la inversión más segura, uno se cubre de la inflación, uno invierte en algo seguro, que trabaja 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas, la tierra se aprecia. Claro. El ganado también es una inversión muy segura. También es importante guiarse y tener gente que le pueda guiar a hacer buenas inversiones. El ganado puede entrar sin experiencia y puede cometer errores sin necesidad, por no acercarse a gente que le pueda guiar. Y en ese sentido es una actividad muy segura. El ganado en sí es un activo corriente muy seguro, y la tierra también, y ahí ya son pequeñas decisiones de genética, de buenas compras, buenas ventas, y hace una actividad muy interesante. Definitivamente un incentivo más que atractivo para aquellos inversionistas y los que están mirando también con ojos de inversión a futuro, ¿por qué no adentrarse en este mundo tan apasionante como es el de la ganadería? Esta duda, Ignacio, me dirás vos que estás en el terreno hace muchos años, ¿se siente en el ámbito de las competencias, ¿se siente ese aumento de competencia propiamente en términos de genética entre los colegas? Sí, totalmente, la competencia es muy buena. Cada vez más difícil, me imagino, por la calidad genética. No, cada vez más difícil y uno toma malas decisiones tratando de llegar y uno ve cualquier mala decisión, ya sea en una recta final, en una alimentación, o si uno toma una mala decisión genética, eso sí, ya desde la entrada, del nacimiento, uno ya no llega. Y es apasionante porque es una competencia muy, muy, muy intensa. Y le hace también, hace bien, la competencia sana como esta, hace bien, porque tu vecino, tu amigo que está al lado te hace mejorar. Claro, te exige que vos seas cada vez más excelente. Te exige y te lleva a la excelencia y a buscar cosas diferentes. También uno, dentro de una locura, si es también una competencia de medida, ya puede cometer, buscando la punta, puede cometer errores. Y tiene también su, el tema del show, de la competencia, sí, tiene también su contra. Uno, normalmente como cualquier otra competencia, se elige jurados que vienen a ser en una jura. Y puede ser complejo si es que el criador, el productor de esa genética, o de esa cabaña, no tiene un foco claro. Si uno no tiene un foco claro, viene un jurado que le gusta, o más grande, o más ancho, más fino, más... Hay muchos detalles. Muchos criterios. Si uno va cambiando según el jurado que va a venir, o no tiene un rumbo fijo, bueno, probablemente ese también sea el rumbo de su emprendimiento, de su cabaña. El que mucho arca, poco aprieta al final. Sí, sí, exactamente. No sabe nada y en esto de lo que se trata al producir genética, es tratar de criar un modelo animal o un animal que sea propio, que uno, que sea el animal que tenga la marca registrada de una cabaña, y uno produce animales, no sé, apunta a algo y va a eso. Si querés abarcar todo, mismo que estés en una sola raza, es como que querés ofrecer todo y no terminás ofreciendo nada. Es un punto clave también para aquellos que son ganaderos o están trabajando en el sector que es mejor enfocarse 100% en algo y tratar de potenciar y perfeccionarlo al máximo. Sí, totalmente. Bueno, ese es un caso así específico, pero también en algún... No ocurre eso también cuando uno habla de un rubro. Porque nosotros vemos por lo menos entre combinar la agricultura y la ganadería, eso sí potencia. Claro. Porque uno potencia, cada campo es un mundo, y cada potrero dentro del campo es un mundo también. Y en potrero que está al lado otro que uno es apto para ganadería, el otro es espectacular para agricultura. Claro. Y uno va eligiendo o va seleccionando, porque la agricultura es una actividad de mayor renta, probablemente mayor riesgo también, pero mucho más renta. Y la ganadería es una actividad más segura, que también tiene sus ventajas. Sí. Entonces son esas cuestiones que se tienen que considerar. Ahora, Ignacio, estas consideraciones, y luego de tantos años de trayectoria también, ¿cuáles consideras que todavía siguen siendo los principales desafíos que tiene la ganadería paraguaya? Bueno, el desafío siempre es ser eficiente. Ese es el desafío de siempre. Para ser un buen ganadero, yo creo que primero tiene que ser un buen agricultor, porque la ganadería nuestra es una ganadería pastoril y uno tiene que cosechar pasto. Claro. O sea, tiene que ser un buen agricultor y para eso hay otro mundo inmenso de vuelta para poder cosechar bien el pasto. El pasto se pasa, el pasto no crece cuando no llueve, tiene la curva de crecimiento y ese es un arte verdadero poder cosechar ese pasto. Hablando de volumen, saliendo un poco de la cabaña, que son animales que comen artificialmente para expresar el máximo potencial, pero esos animales comen aquí, como acá en el patio de comida, acá tienen la discreción, lo que quieran. Pero la ganadería rentable es una ganadería que en gran parte del ciclo de vida del animal es pastoril. Por lo menos nosotros en Paraguay, nuestra ganancia está en los kilos que ganamos a pasto. Por supuesto, pero hay terminación en confinamiento y todo, pero yo creo que para ser un buen ganadero, primero hay que ser un buen agricultor. Excelente perspectiva. Y bueno, ese es un desafío, ser eficiente, y bueno, otro desafío del ganadero es el recurso humano. Ser eficiente y tener buen recurso humano. Después el reto, se clara, si uno no tiene gente, si trabaja en contra de su propia gente, no crea equipos, y no delega, es muy difícil poder hacer algo. Categóricamente. Ahora Ignacio, en lo que queda de este año 2024, estamos a mitad del ciclo básicamente, ¿cómo está sintiendo un poco el ritmo del mercado, en términos generales? Bueno, hoy el mercado está a la baja. Hoy está a la baja, están bajando los precios también los frigoríficos, el mercado local también. De la estadística que manejamos desde los años 80, probablemente este mes de mayo y junio, son históricamente los meses de precios más bajos. Siempre. O sea, en esta estadística, estos son los picos bajos de precios. ¿Récord de precios bajos? Récord de precios bajos ahora. Ok. Estamos pasando ahora, puede extenderse, puede adelantarse. Normalmente eso ocurre por una sobre oferta de ganado. O sea, una sobre oferta, la gente no quiere pasar el invierno con animales que ya son descarte, vacas descarte que no preñaron, el grueso sale ahora, vende también sus desmamatas. O sea, el grueso de la venta ocurre en este periodo. Y, entonces, los precios están a la baja por eso. Y, aparte, también, bueno, los frigoríficos también están a la baja. Y, tendrán sus motivos, su mercado, podremos no estar de acuerdo, pero es la realidad. Claro, totalmente. Y lo que mucho más me dice es que necesitamos, por ejemplo, una mesa intermediaria para lidiarse de la producción y el sector industrial. Totalmente. se viene, se logró mucho también en ese sentido. Por supuesto, también todos, están los entes que representan a los productores, están también los entes que representan a las industrias. Está la Asociación Lural del Paraguay, por supuesto, que es la, probablemente una de las instituciones más antiguas del país, está antes de la época de 1800. Está una, un gremio nuevo que es la APEC, la Asociación de Productores y Exportadores de Carne. Sí. Bueno, también está el CEAC, una institución también que tiene fácilmente 40, 50 años también peleando por los intereses del productor, midiendo también las rentabilidades del rubro, para poder ver dónde uno está parado también, con mucho criterio, muy interesante. Sí. Y son gremios que representan a los productores, están haciendo una tarea muy interesante, para poder, por lo menos, ver dónde uno está, dónde está parado el ganadero, a dónde vamos, si siguen las cosas así. Claro. Por supuesto, eso también le influye a toda la economía paraguaya, todo este complejo de carne, industria, productores, que son más de 140 mil productores, representan el 12% de la economía. Claro. Todo este rubro cárnico no es menor, ¿verdad? Sí. Y cerca del 20% de las exportaciones, ¿verdad? O sea, que es un rubro, bastante, un porcentaje importantísimo. A nivel país, es un rubro que, que cualquier movimiento brusco le va a afectar, Sí. y se debería preocupar por este rubro, por qué está pasando, evidentemente cuando los precios están así de bajo, como están ahora, la actividad se vuelve, se vuelve menos atractiva, menos interesante, pero se está trabajando en eso. Es importante realmente que se llegue a ese equilibrio tripartita, entre el gobierno, producción y el ámbito industrial, lo de los frigoríficos, para que al fin y al cabo todos puedan ganar, y cada quien pueda obtener, o el precio justo, o el precio de mayor conveniencia, que permita generar un margen de rentabilidad, para las partes implicadas. Ignacio, ¿proyección a futuro para las talas? Bueno, la proyección a futuro para las talas, es, como, como empresa de genética, proveedora de genética, tenemos tres pilares en las talas, uno es lo que es semen, ahora vamos a lanzar el catálogo nuevo, la edición nueva durante la expo internacional, o sea que es semen, embriones, de las razas que criamos, que son Brahman, Brangus y Bráfor, entonces son embriones, semen, más de 20 razas, como te comenté, más de 200 toros, hay Brahman, Nelor, Brangus, Bráfor, Angus, Jerefor, más de 20 razas, que son todas con fines de producción de carne, también tenemos una división de leche, que es otro mundo, pero todo lo que, te estoy hablando de las tres patas en carne, y en tercer lugar tenemos los reproductores, las talas también, es una de las firmas más antiguas del país, haciendo remates de reproductores, desde arrancó en el año 82, y viene realizando remates, uno o dos, en este caso, ahora ya estamos en cuatro remates anuales, viene realizando todos los años de 1982, y ya más de 40 años, más de 40 años de remate ininterrumpido, y seguimos, ahora hace unos días, tuvimos el remate de otoño, que normalmente siempre hacemos en esta época, vamos a tener un mercado de toros, ahora, primera quincena de agosto, y después nosotros también, un remate tradicional en primavera, que es nuestro remate también, que va a ser en septiembre, de toros, y más adelante, en noviembre, hacemos un remate, que lo llamamos vientres del futuro, donde vendemos más de, vamos a vender más de 2.000 hembras, ya sean terneras, vaquillas, preñadas, que bueno eso, así es, ese es un poco el futuro de las talas, en el terror de la genética, excelente, es que anda bastante agregada entonces, para las talas, me estoy lleno de sentirme Ignacio, pero quiero pedirte por último, que puedas dejarnos un mensaje, para la televidente, aquel que es ganadero, aquel que no es ganadero, o aquel que esté mirando al costado, con ojos de inversión, y quiera ingresar a este mundo, tan apasionante como es el de la ganadería, bueno vamos a dejarle un mensaje positivo, a la gente, es una actividad espectacular, es primero apasionante, después es rentable, es segura, y con el componente inmobiliario, que es la tierra, uno le da un uso a una tierra nueva, a una tierra que ya tiene, o invierte en tierra, probablemente es la inversión más segura, en el mundo, invertir en tierra, en hacienda también, es un activo corriente muy interesante, la actividad no es de las más rentables, vamos a decir, como tiene que ser, pero es muy segura, claro, y al invertir en genética, al ser eficiente, se vuelve un componente, una actividad muy interesante, además todavía en Paraguay, que tiene todas estas ventajas macroeconómicas, y también que el gobierno, apoya la actividad. Excelente, realmente interesante mensaje, nos quedamos con esas palabras, y por supuesto, aquel que nos acompañe del otro lado, va a saber tomarlo, y aprovecharlo para invertir o no, o seguir potenciando, si ya es ganadero, o se encuentra trabajando en este rubro, tan apasionante como es el pecuario, a nivel país, a encontrar la oportunidad, porque no, agropecuario en general, porque ya hay varios sistemas, que se están integrando tanto, con la agricultura, y la ganadería propiamente. Ignacio, agradecerte por tu tiempo, desearte muchísimos éxitos, y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Bueno David, te agradezco a vos, por la invitación, y estamos siempre firmes aquí. Excelente, con esto, señoras y señores, siendo puntualmente las 18, hacemos una pausa, la vuelta seguimos compartiendo, e informando mucho más aquí, por las pantallas de 5 Días Televisión.